Te comento cómo comienza la odisea de mi viernes previo a las vacaciones del día 20. Bueno, llego a mi casa, reviso el usón y me encuentro con una fotomulta, miro la patente y sí, era la mía, la patente, todos los datos correctos, miro la mía y bueno, al otro día voy, guardo, no miro bien, guardo la boleta y el sábado a la mañana, cuando vengo al negocio a trabajar, me encuentro que esa patente, o sea, el auto no coincide con mi auto, o sea, yo no tengo taxi y aparentemente ese es un taxi. Y bueno, verifico bien todos los datos, sí coincide, pero la patente no, sí el número de patente también, no sé qué pasó ahí. Entonces, bueno, me pregunto, voy a ver a Salta y Jujuy, donde estaba la sede de la policía de la fotomulta, no estaban más ahí, estaban en, se mudaron ahora a Uruguay y Santa Cruz. Bueno, le pregunto al policía que estaba ahí qué trámite tengo que hacer con lo que me pasó a mí, me dice, tiene que hacer una denuncia, bueno, voy, hago la denuncia y me voy el lunes tempranito a hacer el trámite. Cuando llego allá me dice, bueno, ¿usted hizo la denuncia? Sí, se la denuncia. Bueno, ¿tiene todos los papeles acá? Sí, tengo todos los papeles acá. Bueno, pero tiene que hacer todo fotocopia. Perfecto, yo voy, hago toda la fotocopia, le vuelvo otra vez a llevar todo el papel y me dice, no, la fotocopia tiene que ser en colores. Pero yo tengo el original acá, le traigo la fotocopia. O sea, entonces, no, no, pero tiene que, y bueno, entonces me puse, me puse nervioso y pedí que me atienda un responsable porque es evidente que el auto no es el mismo, no es lo mismo y bueno. Entonces le pregunto, bueno, me toman la denuncia y me dice que no me dan ningún comprobante porque no tienen papeles, no tienen fotocopiadoras y no tienen impresora. Ah, bueno, entonces, ¿y qué tengo que hacer? Sáquele una foto y llévese eso como comprobante. Perfecto, ¿y cuántos días tengo que esperar? Y a partir de 15 días se verá resuelto su problema. Y eso fue todo lo que pasó. ¿Cuál es la infracción de la cual se le acusaba a su auto y cuánto es el monto que debería abonar? Y la infracción aparentemente fue por cabo de horno al fondo. Yo nunca anduve por ahí, la verdad, fue a las 11 y 30 de la mañana. Yo estoy trabajando a esa hora, nunca anduve por esa avenida, por la Coco Marola. Y la multa es de 15.000 pesos, pero voluntariamente es de 7.500. Pero el problema no pasa por la multa. El tema es la patente melliza o duplicada, todo el trastorno que tiene eso. Y la infracción fue en noviembre del 2020. Imagínate, tres meses después, qué sé yo cuántas cosas más pudo haber pasado y cuánto otro problema te puede traer eso. Ese es el problema. El problema es la patente melliza, no el valor de la multa. Ese es el tema. ¿Cuál fue la comisaría en la cual usted realizó la denuncia que no le prestaron mucha atención? No, me prestaron mucha atención en donde está la fotomulta. En la comisaría segunda, sí, me recibieron, me atendieron muy bien, me tomaron todos los datos, todo como corresponde, pero donde fui a hacer el tema de la fotomulta es donde me dieron toda la vuelta, donde ahí si me solucionaban el problema enseguida quedaba todo en la nada. Pero aparentemente para pagar sí es todo muy rápido, ¿no es cierto? Pero para levantar una multa me parece que es todo lo contrario. Y bueno, esto más que nada yo lo hago público porque es para que se prevengan otra gente, que no le pase lo mismo. Imagínate, si andás en la ruta, te paran, te sacan el auto, o cualquier familiar que esté en el interior de la provincia, viene con su auto y le diga, señor, su auto es duplicado. Le detiene, vos te vas al médico, todos los problemas que te puede traer todo, la consecuencia de tiempo, de plata y de todo, y la mala sangre que uno pasa. ¿Sabe en qué registro automotor está inscripto su auto y si desde allí le dieron alguna respuesta, si usted se comunicó? No, el auto lo asentamos nosotros, lo compramos de cero kilómetros de la agencia aquí en Posada, así que está sentado acá en el registro número 2, tenemos todos los papeles, o sea, el problema ahí es la patente doble porque no coinciden los autos, o sea, no es un auto, no podemos decir auto mellizo porque aparentemente es una Gile y una Spin, son dos cosas, mi auto es particular y el otro es un taxi, ¿no es cierto? O sea, nada que ver, no coinciden los datos. ¿Y usted me podría precisar los pasos que le dijeron desde la comisaría los cuales van a seguir para llevar adelante esto? Y aparentemente los papeles tienen que ir al juzgado porque es un delito esto de tener la patente adulterada, para mí es grave el tema, o sea, por eso lo hago lo público, ¿no es cierto? Porque imaginate que haya un accidente, pase algo y uno sin comerla ni beberla y gratuitamente se come todo un problemón y aparte cómo puede ser que no te informen, cómo tres meses después te informen de una infracción, o sea, algo no funciona. Yo lo que pregunto es, ¿la policía cobra su sueldo o no cobra? Tienen que hacer su trabajo. ¿Los inspectores de tránsito cobran su sueldo o no cobran su sueldo? Porque ellos ven lo mismo que yo veo, vemos patente adulterado, pero si no hay un operativo policial no hay control y por eso pasa todo lo que pasa. Con respecto a esta patente melliza, ¿sabe usted o buscó informarse a ver si tiene alguna otra infracción de tránsito? Yo entré en la página de la municipalidad, no hay infracción y entré en la página del monitoreo provincial y no, ahora lo único que me queda investigar es la de monitoreo nacional, ahí no sé, porque no sé si ese auto es de acá, de posada, si salió o no salió, la verdad no tengo la menor idea. Además yo no tengo ningún problema con el tema de los taxistas, es un problema porque el tema es ver cuál es el beneficio de adulterar una patente porque, y es más trabajando supuestamente, es un problema para los taxistas también porque el que trabaja bien también es un problema porque, ¿a dónde está el secreto? porque si lo paran, si realmente la policía hace el control, ese auto lo detienen enseguida, o sea, si lo quieren encontrar lo van a encontrar, pero bueno, seguiremos los trámites legales como corresponde.